¿Dónde están nuestros poppits? ¿Dónde están? Nico, Nico, no te lo vas a creer, pero hoy traigo un fidget nuevo Ah, sí, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué te parece? Un simple dimple Te voy a enseñar yo lo que es nuevo ¡Un dimple! ¡Oh, cómo mola ese! ¿A ver? En los tradeos no se toca ¿Qué me ofreces poner? Porque ese es muy pequeño ¿Este? No, más ¿Todo mi amor? No ¿Este qué tan mono es? Te pongo el intocable, pero te tienes que poner más Pon más, pon más Sí, el Among Us Más, más, más Mira, toma El único especial intocable Sí, sí, yo también te he puesto un intocable, más Vale, Nico, déjalo Me parece que no nos estamos poniendo de acuerdo Tenemos que llamar al árbitro Sí, sí, tienes razón Hemos de llamar al árbitro Hola, señor árbitro Mira, si puedes venir aquí Que estamos empezando el tradeo Y no nos ponemos de acuerdo Y necesitamos un mediador Si puedes venir lo antes posible, por favor Sí, 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 nada, nada Acabo aquí rápidamente Y voy a por vuestro tradeo también Vale, vale Ahora mismo le esperamos Muchas gracias Ningún problema Nada, os va a salir muy baratito Sí, sí Venga, hasta luego Muy bien, me habéis llamado, ¿no? Para un nuevo tradeo Pues aquí estoy ¡Hombre! ¡Pero si no está ahí el árbitro! ¡Menos mal! Pero menudas horas, ¿eh? ¿Y la tabla de tradeo? Ostras, es verdad La mesa de tradeo Con tanta prisa Es que estoy muy solicitado Voy volando Y subo la mesa de tradeo, ¿vale? Ay, Dios mío Es que me había que olvidarme La mesa de tradeo, chicos Ay, qué cabeza la mía Ay, Dios mío ¿Qué? No, 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 no No puede ser, no puede ser Más tarde Sí que tarda, ¿eh? Demasiado ya ¡Mam! No hagas ningún movimiento brusco Date la vuelta poco a poco Ningún movimiento brusco ¡Sí, mamá! ¡Es el impostor! Parece que va a ser nuestro nuevo árbitro Creo que sí Sí, 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 sí Es el nuevo árbitro, Nico ¿Y ahora qué hacemos? Tradear Supongo Empieza Espera Está diciendo que paremos No sé ¡Ha tocado la caja! ¡Se está quitando la mochila! Lo que está enseñando ¿Qué pasa? No sé, Nico Yo tampoco sé ¿Será un triple tradeo? Está dibujando algo ¿Qué está dibujando? Una X Una X Tiene toda la pinta ¡Oh, está dibujando! Otra vez De que quiere tradeo Sí, sí, sí ¡Es verdad! Tiene pinta de un triple tradeo Con el impostor Espera, espera Que vuelve con más Y sí Y pone el más Y va a poner el más Pero hay unas flechas ¿Qué será eso? Ya tiene todos los símbolos acabados Es un simple dimple ¡Es como un contador de rondas! Es verdad ¿Es un contador? Es un contador, ¿no? Sí, vale Dice que sí Vale Pues... Pues esto quiere decir ¿Que empiezo yo? No Tú Empieza él ¡Oh, no! ¡Un Among Us! ¡Dios! ¡Among Us! ¡Ah, vale! Es un modo puja, ¿no? ¡Ah, tipo subasta! Vale, lo entiendo Pues... ¿Dónde? Por los Among Us Pues otro Among Us ¡La Hello Kitty y el Diamante Puppet! El simple Tomás ¿Has puesto el simple dimple? Sí No sé ¡Acepta! ¡Dice que tienes que poner más! Toma ¡Mi compón el Among Us! ¡El Among Us! ¡Among Us! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! Tengo los Among Us ¡Y encima se les puede cambiar los accesorios! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Están guapísimos! ¡Ah, este lo tenía, me acuerdo! ¿Qué, qué, qué? Vale, tercera ronda Ronda 8 ¿Cómo que 8? ¡Si es la tercera! ¡Es que es cuenta atrás, mamá! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Guapísimo! ¡Dios! ¡Oh, más! ¡Dos polis Among Us! ¡Tres polis! ¡Tres polis! ¡Oh, no está poniendo difícil! ¡No sé por cuál empezar! ¡Vale, ya lo tengo! ¡Yo también creo! ¡Este! ¡Más! ¡Eh! ¡A ver, el cactus! ¡Yo también más! ¡El triángulo! ¡Toma, el helado! ¡Yo más! ¡Toma, toma! ¡Estás acostando lo grande! ¡Vale! ¡Ay, qué susto! ¡Uf! ¡Es que da mucho miedo, eh! ¡El impostor! ¡Ya! ¡En un tradeo! ¡Lo nunca he visto! ¡Pero mola! ¡Mola mucho los fidgets! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Ronda 7! ¡Ay! ¡Qué triste! ¿Está poniendo aquí? ¡En la mesa de nuestra de tradeo! ¡Es un puro! ¡Es un puro! ¡Es verdad! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Espera, está aquí! ¡Hala, qué guapo! ¡Un puro! ¡Australia! ¡Jo! ¡Lo tenemos! ¡Y Europa! ¡Muy bien, Nico! ¡Jual! ¿Qué? ¡Lo hemos conseguido! ¡Vale, ¿quiere jugar? ¡No! ¡Cactus! ¡Yo más también! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¿Qué te parece? ¡Tanto para este! ¡Acepta! ¡Más! ¡Está bien! ¡El pequeño! ¡Grande y pequeño! ¡Esto te va a encantar! ¡Será una de tus armas! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Tengo el puzzle! ¡Es guapísimo! ¡Es guapís! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ronda 6! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Este va a ser! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! ¡Este va a ser mío! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo que más? ¡Esto es, no! ¡No, no pongo esto! ¡La familia! ¡Pulpo! ¡Hombrecito! ¡Acepta, acepta! ¡Fruta! ¡Yo también quiero que pongas más! ¿Cómo te atreves? ¡Si eso está muy guapo! ¡Que ponga más! ¡Cochecito! ¡No pone más, Nico! ¡No pone más! ¡Sólo tenemos que poner los centros! ¡Sí! ¡Toma! ¡Me he llevado el fidget spinner! ¡Pero que al mismo tiempo! ¡Nico, Nico! ¡Nico, Nico! ¡Lo he conseguido con mis popis! ¡El color que hace está guapísimo! ¡Hace como un naranjado azul! ¡Arco iris! ¡Se está forrando! ¡Mira la montaña que tiene! ¡Bueno, Nico! ¡Tú no te quejes! ¡Que mira los guapísimos que tienes! ¡Oh! ¡El popis de TikTok! ¡Qué guapo! ¡Eso ha bajado bastante el precio, eh! ¡Yo lo quiero! ¡Este lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Mira! ¡Te voy a devolver los tuyos! ¿Qué te parece? ¡Dos! ¡Aceptado, aceptado! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Qué chulo, Nico! ¡Hombre, menos mal! ¡Menos mal que por fin! ¡Tiene un tacto muy guapo! ¡Hemos de aprovechar las cuatro últimas rondas! ¡Sí, solo quedan tres, Nico! ¡No, cuatro! ¡Esta es la cuarta ronda! ¡Qué cerro! ¡Uy, la mitad no se visto! ¡Yo tampoco! ¡Un topic grandísimo! ¡Uy, la! ¡Uy, la! ¡Ay, se pueden enganchar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Se pueden hacer formas! ¡Ah! ¿Te has enterado de lo que quiere decir? ¡Sí! ¡Nos ha llamado losers! ¡Esto no se lo voy a soportar! ¡Yo primero! ¡No voy a trolear esto! ¡Yo tampoco! ¡Ja! ¿Estás viendo lo mismo? ¡Uf! ¡Venga! ¡Me he tenido miedo, eh! ¡Yo no voy a tradear esta! ¡No! ¡Yo sí! ¡Cuadrado grande o cuadrado pequeño! ¡Acepto! ¡Sí! ¡A ver quién dice ahora, eh! ¡Y vale, 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 vale! ¡Hostia, qué es! ¡Misteri Vox! ¡Lo ha puesto todo! ¡Nico, Nico! Que a lo mejor eso no es tan bueno como te piensas. ¿Más? ¡Acepto ya! ¡Espera, eh! ¡Estos me los quedo! ¡Vamos, la Misteri Vox! ¡No, Nico! ¡No te fíes! ¡No te fíes! ¡Que a lo mejor hay algo que no te gusta! ¡Vamos a abrir la Misteri Vox! ¡Te veo muy contento, no sé yo! ¿Qué pasa? ¡No puede ser! ¡Casi todo lo que tenía! ¡Por un Baby Yoda! ¡Pues está muy mono! ¡Así hemos tenido tradeo! ¡Sí, vale! ¡Venga, vale! ¡Venga! ¡Pues mira, te doy este! ¡Más! ¡Más! ¡Esta! ¡Más! ¡No sé! ¡Toma, venga, va! ¡Este que me estás deseando! ¡El simple triple! ¡Vale! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué mono el Baby Yoda! ¡Pero cómo no te puede gustar! ¡Y mira que yo pensaba que en el Misteri Vox habría algo malo! ¡Siéntate, siéntate! ¡Uy! ¡Uy, solo quedan dos rondas! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Hai de notar su gusto primero! ¡Sí, sí! ¡Siéntate, Nico! ¡Siéntate! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Yo voy a ser benevolente! ¡Y te voy a dar todo mi corazón! ¡Y qué tal esta criatura! ¡Más! ¡Toma el coche! ¡Está guapísimo el tacto, Nico! ¡Ya! ¡Pero no lo he querido! Yo no sé, pero veo que cada vez está con más y más ¡Venga! ¡Última ronda! ¡Nico, a mí ya no me quedan muchos! ¡Con la tontería se está quedando todo! ¡Ya! ¡A mí tampoco me quedan muchos! ¡Tampoco es para tanto! ¿Puedo? ¡Dice que esperes! ¡Está diciendo que le sigamos! ¡Es florecente! ¡Cómo mola! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Sí, sí! ¡Cógelo! ¡Ya voy! ¡Al fin! ¡Ya voy! ¡Más tarde! ¿Dónde están nuestros popis? ¿Dónde están? ¡Nos has cambiado! ¡Nos han llevado todos! ¡Han nos dejado esta mystery box! ¡Apoyarlo con 150.000 likes! ¡Y hacemos la manera posible de recuperarnos todos! ¡Necesitamos vuestro apoyo! Y de paso abrimos la mystery box